En el mes de febrero y abril ingresaron tres tigrillos de la especie Leopardus Pardales en un estado de neonatos, con un peso promedio de 750 gramos. Después de un arduo trabajo y cuidados, estos felinos están listos para su liberación. Con el apoyo del personal del CAP y Cardique, se movilizarán al sitio de liberación que es en la Reserva Natural El Perico, ubicada en el municipio de San Juan, en los Montes de María.